Él no está aquí esta noche, pero ustedes me ayudan a cantarla y no a ser un lugar de nosotros, ¿está bien? Entonces, esta canción, si la podemos dedicar a esa persona, no necesariamente tiene que ser un hijo. Puede ser nuestra pareja, puede ser nuestros padres, puede ser un amigo. Esa persona que ha llegado a nuestra vida y la ha cambiado para siempre. Y la ha llenado de luz, la ha llenado de bendiciones, de amor. Y de eso se trata este tema. Se titula Vigraste Tú. Y el campeón es que tiene yo que la tengo. Gracias. Desde que llegaste a susurrar con los sientes, mis flores venganza. A ver, la sube el sol. Desde que llegaste a susurrar con los sientes, mis flores venganza. ¡Viva nuestro abrazo! Y tu suspiro, una canción. La gloria conmigo. Yo sé que la madre más ha tocado, me ha tocado un ser. El que conoce cada línea de tu mar. El que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo su amor por ti. El corazón de a mí, desde entonces debo de ser momento de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Que la decisión, que la decisión de que se vuelve a dar amor. Que la salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!